Música 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 Cuando ves al carrito Música Música Hola hermosa ¿Estás bien mi amor? ¿Estás cansada? ¿Eh? Mamá, I want to play. ¿Por qué no te viste a la playa? ¿Qué pasa? No hay nadie que vea. ¿Nos hay nadie que vea? Bueno, yo puedo. Desde aquí. Pero tienes que estar en la frente, no en la frente. Porque si vas en la frente, entonces no te vas a poder ver. ¿Tú tienes eso? Sí. ¿Eso es muy bien? Sí. Ok. Cuidado. Cuidado. ¿Ok?